¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Libretopía Perdón chicos, de Libretopía y el día de hoy ha salido una nueva actualización que chicos es de una nueva casa como pueden ver aquí y si la aplazamos aquí es en la nueva isla de los sueños, nos vamos a ir para acá y le vamos a dar a construir y pues ya saben que aquí en Libretopía sacan muchas actualizaciones gratis algunas que otras si son de paga o te tienes que comprar un pase del juego pero normalmente las casas son gratis, así que pues la vamos a construir y ya saben que le podemos cambiar el color, podemos cerrar las ventanas, podemos bloquear la casa para que nadie entre solo amigos o absolutamente nadie, ya saben que también tiene cámaras de seguridad y todo la verdad es que en la miniatura del juego la casa se veía súper súper bonita así que vamos a estarla checando, ya que también en la descripción decía que había una nueva casa con un jardín en el mar, aquí en la playa y pues aquí la tenemos, vamos a pasar a verla ok, aquí arriba se ve que tiene como un columpio pero pues vamos a empezar por la parte de afuera aquí tenemos como una pequeña damisita para disfrutar de la vista y de los vecinos y al parecer eso que está ya se me ha quedado bogeado pero bueno, aquí vimos por encimita una cama pero vamos a entrar por acá aquí tenemos un recibidor que lo vamos a estar esculcando todo porque no sabemos en qué parte de la casa va a haber un secreto o si va a haber secreto aquí pues es para prender y apagar las luces aquí te sale lo de los zapatos que han puesto más cosas nuevas chicos aquí tenemos que un gorrito, la pelota para la playa sería genial que nos dejaran agarrar el gorrito de acá pero pues no, el osito y la pelota sí la podemos tocar pero el gorrito y lo otro no por la parte de aquí tenemos el jardín que se supone que está muy bonito y la verdad es que sí me gusta como está y también podemos pintar en esta parte de acá algunas veces se bogea pero ahorita no está bogeado al parecer puede que después sí pero por el momento no y lamentablemente pues al quitarte del lugar se borra te vuelves a sentar y pues ya hay otra cosa aquí tenemos una mesita con una taza de té que la verdad hubiera estado genial que nos dejaran interactuar con la tacita y todo pero pues no y sirve solamente de decoración aquí tenemos más plantitas acá en el fondo más plantitas y acá otras más plantitas vamos a venir para acá que es donde está la sala para descansar miren, es una pequeña salita chiquita y acá tenemos la televisión súper súper gigante tenemos una radio y tenemos un micrófono lo podemos encender y lo podemos apagar y aquí está lo del micrófono miren ya saben que en actualizaciones pasadas pues también ya estaba esto ya saben que por aquí se apaga y se prende la luz arriba está un osito y todas las decoraciones y la verdad es que uy miren nos podemos sentar aquí por si no alcanzas lugar acá en el sofá y también acá está otro donde también te puedes sentar aquí tenemos la mesita y por acá tenemos más cosas aquí está el del refrigerador a ver se puede abrir a ver espérame espérame es que parece que tiene un microondas que es funcional ah no, no es microondas lo confundí con el micro pero bueno miren aquí están las cosas y al parecer ya arreglaron el bug la que te daba cualquier otra cosa y pues ya saben que va a estar decorado con plantitas porque se supone que es de esa temática ya saben que pues se puede cocinar aquí y puedes hacer diferentes bebidas aquí es una lavadora ¿no? a ver sí, esta es la lavadora y en la parte de arriba no hay nada aquí faltaría que pusieran más cosas para interactuar la verdad ya tienen cosas de la cocina pero estaría bien que pusieras no sé qué una cuchara o algo más ya que puedes o tener por lo menos algo así de decoración ya que pues aquí está completamente vacío y por lo menos poner unos platitos estaría bien por esta parte de acá accedemos a la parte de atrás que tiene acá un arbolito y todo vamos a pasar al cuarto que se ve por aquí que tiene una cama súper gigante tiene baño propio vamos a abrir aquí porque tenemos que encontrar el cuarto principal donde está la caja fuerte con los millones si pasamos por aquí tenemos un baño que es para dos personas porque pues hoy miren tenemos aire acondicionado acá en el baño qué bonito vamos a apagarlo y pues aquí van a estar bueno debería de estar la ropa pero no está nada está vacío por aquí adentro no podemos subir ¿verdad? no se ve como que pueda subir a ningún lado por un momento me espanté creo que era el avión al que alcancé a ver y vamos a salir para ver esto ay no para acá no era por esta parte de aquí así me salí completamente de la casa y nada más tenía que salirme por aquí afuera ok venimos por aquí ay miren por acá también tenemos otras escaleras y acá tenemos el jardín que tenemos una planta marchita qué pasa si le echamos agua porque en el oh miren crece está creciendo ok vamos a echarle más agua chicos al parecer si le echamos agua a esta planta nos va a llevar nos activa un portal secreto ok 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 ahorita vamos a ir a ver lo de este portal porque se ve súper súper genial y como les digo esta parte de la casa va a ser mi favorita ya que está todo 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 lleno de plantas si subimos por aquí podemos acceder a esta parte de acá de arriba que está súper súper bonito viene aquí para que hagas un picnic tiene sus globitos aquí pues está la demás comida que son plátanos y leche pero pues aquí afuerita tenemos una pizza y dos refrescos y también tenemos los globitos también podemos activar para para la radio y si agarraste los micrófonos abajo pues también los micrófonos y pues aquí juegan los niños aquí también tenemos un telescopio para espiar a los vecinos ok vamos a quitar esto que me quedé dando vueltas hacia lo loco por el momento no se ha desactivado así que supongo que una vez que lo activas ya no se vuelve a desactivar aquí tenemos una pequeña salita de esta que nos lleva a una parte de abajo ok en esta salita de esta vamos a bajar acá para saber a qué parte nos lleva oh miren que si nos podíamos subir por acá abajo yo no me di cuenta ok perfecto ahora no me puedo subir que manca estoy chicos ya no me puedo subir ok venimos por acá y listo en esta parte de aquí tenemos un mini gimnasio para poder hacer ejercicio aquí practicamos el yoga pues aquí está encendida la caminadora pues para poder hacer ejercicio bien aquí tenemos las pesas y pues aquí hay una pelota para hacer yoga también y aquí hay otras pesas si salimos y nos venimos por acá podemos encontrar un cuarto super gigante con una litera que la verdad se ve super super bonita aquí está el ipad y vamos a seguir buscando cuál es el cuarto principal ya que pues no hemos encontrado el de la caja fuerte aunque yo creo que va a ser esta la verdad si es esta porque este cuarto como les digo está super super bonito y me ha encantado con este pincel chicos si lo seleccionan van a dejar estelas así de colores ok nos vamos a ir al último cuarto ya para ir a ver el portal secreto que es este de aquí y es un baño que también está super gigante esto no tiene bañera pero en cambio tiene una regladera y pues el baño es de color azul la verdad es que está bonito creo que en total tiene nada más dos habitaciones la que está abajo y esta que es una privada que tiene su propio gimnasio tiene su baño y tiene todo si nos venimos a este portal podemos ver aquí el mar estamos con los peces estamos allá con los peces tiene su propio piano aquí está la salida chicos y pues puedes hacer juguitos en el microondas pues aún no se pueden hacer comidas en el microondas pero pues en algún futuro a lo mejor se puedan hacer comidas rápidas aquí está para que te laves las manos también tienes una tele esto es para apagar estas cosas de aquí ok perfecto y pues ya saben que si la presiona la tele se cambia de canal pero esta tele me gusta está súper gigante es como una salita de estar y ahora que lo pienso entrando aquí son tres habitaciones en esta tiene su maquillaje y todo estas habitaciones son para que no sospeches que hay cuartos secretos en la casa y creen que nada más es allá afuera ya saben que pueden interactuar con esta parte de aquí que son los peluches y este de acá que es de la actualización pasa donde hubo castillos y brujas y todo eso la cama la verdad es que es una de mis favoritas ya que es redonda ay que decía mete la manta ay puedes elegir esta parte y de esta parte que genial ok ok vamos a salir a ver la otra habitación que es un baño y aquí están las puertas se abren automáticamente de lado en este en este nada más caben dos personas también con vista a los pescaditos y a las medusitas y pues aquí tenemos la taza del baño para lavar las manos hay dos y pues esto es todo del cuarto oculto ok vamos a salirnos se queda abierto si una vez que activas esta cosita de aquí chicos que riega la plantita pues te da acceso a este portal que sería el cuarto secreto de esta nueva casa que tiene jardines super super bonitos así que chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de Libetopia y de actualizaciones y nos vemos en un próximo video adiós